Con las cámaras de Labia Music desde Fontana, California, esto se llama el de Jalisco Hago sangre de Jalisco, pa' mi padre lo heredó En California nacido de Los Ángeles soy yo, de ese morro soy cabrón y andaba de tirador Las oncitas en gran bitos la vendí al consumidor Soy grado de las calles, el barrio a mi me educó Muchas cosas ya vivía, de todo a poco tocó y por andar de malandrón también se me calentó Los cherillas trae bandero que jaleave en el cantón Preso me tocó estar un buen rato y lejos de mi familia guardado El tiempo pasó, hoy libre estoy Seguimos generando dinerito un poco Más me miro alivianadito junto a Ya con mi familia en vez que yo me re Ya con fumando un buen gallito Recordando todo lo malo y bueno que he vivido Por las calles voy pasando solo a veces en convoy Y los cholos en el barrio me respetan porque soy Saben de dónde vengo, mucho nuevo me costó Y mi súper no me falla, me acompaña a dónde voy Las envidias van llegando pero no me preocupo Aunque los perros de la arena en la cima sigo yo Gracias a un gran señorón los consejos que me dio Y un San Judas en el pecho, mi madre y su bendición Traigan botellitas de buen vino y también música en vivo Yo siempre tiro, me verán activo Voy a descuidar lo que me ha costado Ya ven que nunca faltan, nunca andan robando Por eso ven a lealtas, eso es pa' tirar chingazo Los radios antes de sonar, mi perro por un lado Me veré con mis amigos y con un whisky brindando Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!